Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Foto de Eugenio Derbez se viraliza donde aparece de 7 meses, 22, 24 y 53 años. Los famosos integrantes de la familia Derbez pertenecen al medio del espectáculo, se han desempeñado en la actuación, la conducción y la comedia, disciplinas en las que Eugenio Derbez y sus descendientes han incursionado con éxito, logrando conquistar al público mexicano. Cada uno por separado ha logrado destacar en el medio actoral, ya sea por su talento o por saberse de qué familia provienen. Los histriones han logrado aparecer en comerciales, puestas en escena, series y películas. Y es que es innegable el parecido que tienen entre la dinastía Derbez, pero es el comediante y patriarca de la familia Eugenio Derbez, quien constantemente hace burla del poder de su genética y cómo sus cuatro hijos guardan mucha semejanza en su aspecto con él. El actor y humorista mexicano destacó esto a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una fotografía al lado de sus cuatro hijos, precisamente en el bautizo de Aitana, la menor de esta exitosa y talentosa familia. Pero aunque es claro que en la imagen aparecen Badir, Aislin, Aitana, Eugenio y José Eduardo Derbez, según el creador de la familia Peluche, es él en diferentes etapas de su vida, precisamente haciendo burla al poder de su genética. Vi que está en tendencia a compartir fotos de cuando éramos más jóvenes, destacó el famoso mexicano, que desde hace varios años vive en Los Ángeles, California. Aquí les dejo una foto de cómo me veo de siete meses, 22 años, de 24 años, de 27 años y de 53 años. Bromeó Eugenio Derbez al lado de la fotografía en la que apareció junto a sus cuatro hijos para celebrar el bautismo de la menor de la familia Aitana Derbez. En dicha foto, el famoso comediante Eugenio Derbez aparece con sus cuatro hijos, que son la mayor Aislin Derbez, que ahora ya es mamá de Kailani. De allí sigue Badir Derbez y continúa José Eduardo Derbez, que es hijo de Eugenio Derbez con la actriz de telenovelas Victoria Rufo. Y la más pequeña de la familia, pero la que más revuelo causa en las redes sociales, y es la famosa Aitana Derbez, hija de la famosa vocalista de Sentidos Opuestos, Alexandra Rosaldo. Y es que la dinastía Derbez es muy dada a compartir gran cantidad de contenido en las redes sociales. Ya sea que lo hagan solos o en ocasiones acompañados de un miembro de su familia, así ha logrado el comediante Eugenio Derbez que su dinastía siga en el mundo del espectáculo. ¿Y tú qué opinas de lo que publicó el comediante Eugenio Derbez? Déjanelo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.